con la clausura del año de la fe, Ángel Díaz Bonet y la agencia de peregrinaciones vía Vaticano han preparado un gran viaje en un crucero con una gran oferta. ¿Cuál es Ángel? Bueno, dos por uno en el barco, o sea que pagando una persona la otra va gratis. Veremos grandes lugares de la cristiandad tanto en Europa como en América. Partiremos de Roma después de la clausura del año de la fe, iremos a Barcelona, a Lisboa, iremos a Fátima, las Islas Madeira y luego cruzaremos el Ecuador para llegar a costas brasileñas. Ahí en Brasil veremos su gran capital, Sao Paulo, Río de Janeiro y todos los lugares donde se llevó a cabo la primera evangelización de América por los portugueses. Luego continuamos a Argentina, iremos a la sede episcopal del Papa Francisco, veremos sus santuarios preferidos y sus devociones. Gran recorrido, Europa, Brasil, Argentina y luego México. Todo listo en vía Vaticano para la clausura del año de la fe. Solo falta alguien. ¿Usted? Sí, el Centro Televisivo Vaticano cumple 30 años de transmitir la fe. Con esto iremos más adelante. Le presentaremos qué es el Centro Televisivo Vaticano. Lo verá usted desde adentro, muy de cerca. Por ahora, vámonos hasta Castel Gandolfo. Permítame presentarle las granjas de las villas pontificias en el Palacio de Verano de Castel Gandolfo. Al ver el helicóptero de Benedicto XVI aterrizar en Castel Gandolfo el último día de su pontificado vimos una parte y cuando el cortejo de coches abandonó el helipuerto pasó junto al recinto que alberga corderos, cabras y haznos regalados a los últimos pontífices. Es la granja de las villas pontificias que ocupó la parte más alejada de las 55 hectáreas de la Residencia de Verano de los Papas, un edificio que mandó construir Pionce en 1929 cuando la Santa Sede adquirió la propiedad de Villa Barberini y de sus terrenos. El Papa pensó que estaría bien añadir algunos terrenos limítrofes con la ciudad de Albano, con la plaza de Albano, para situar allí una pequeña pero moderna y bien equipada finca agrícola, para dar un mensaje al mundo sobre la atención de la iglesia por el mundo rural. El orgullo de la granja son las 25 vacas lecheras de raza frisona, reinas de una cría libre de tuberculosis, brucelosis y leucosis bovina. Desde hace muchos años que producen la leche que se vende en el supermercado del Vaticano y de lo que obtienen yogur y quesos que acaban en la mesa del Papa. El director Petrillo recuerda cuando en 1944, con la guerra a las puertas de Roma, Se pensó en enviar desde Castelgandolfo a Roma a un vaquero con siete vacas para asegurar el suministro de leche a la ciudad del Vaticano. Y en la venida de los museos estuvieron las vacas de enero a junio de 1944. Después, finalizada esta misión humanitaria, volvieron a Castelgandolfo. La tradición dentro de poco la llevará también adelante esta ternerita, recién nacida en el establo de la granja, separada de la madre. Se unirá a sus compañeras en esta zona de pasto, entre los olivos, donde encontramos al jefe de servicio agrario de las villas. Estamos en la zona abierta, donde traemos las terneras recién destetadas, para que lleguen a una edad de unos 18 meses, listas para ser cubiertas y para convertirse en buenas vacas lecheras. Y en efecto, tanto por el ambiente como por los alimentos que les suministramos, todos sanos y sin modificar genéticamente, utilizamos también eno que cegamos y cultivamos aquí en las villas. Llegan a hacer 40 litros de leche al día, leche de una calidad excelente y que llevamos al supermercado Vaticano y a otras autoridades vaticanas. Una granja que es un modelo de agricultura sostenible y biológica, también en la producción de aceite, fruto de este olivar secular. El desarrollo este año ha sido bueno, sobre todo en la fase de florecimiento y de atado. Como el año pasado, alcanzamos una producción de más de 1,500 litros de aceite, molido aún con el viejo método, en este antiguo molino, con muelas de granito y un prensado igual de bueno, en frío, en las almazaras. Es un aceite muy delicado, afrutado y con una acidez bajísima. Con el agrónomo de las villas, subimos a las hileras de viñas plantadas el año pasado. Este es un nuevo viñedo que regaló la asociación Coldiretti al Santo Padre Benedicto XVI. Son más de 300 brotes de la variedad Chesanese dafile y esperamos obtener ya este primer año una pequeña producción. Como podemos ver, hay pequeños racimos y pensamos vinificarlos en nuestras bodegas y después, simbólicamente, después dar algo al Santo Padre. Junto a la viña, las flores que adornarán las capillas y los oficios del Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. Más arriba, junto al vivero donde se cubran las plantas de interior, las colmenas con 24 familias de abejas que el próximo año podrán producir 150 kilos de miel biológica. Estamos en tres terrazas habilitadas para huerto, donde, además de las flores de corte, cultivamos también una serie de hortalizas de temporada. Ahora estamos en verano con calabacines, tomates, mucha lechuga, que nunca debe faltar, y también tenemos el placer de ofrecerla para la Mesa del Santo Padre y para sus más cercanos colaboradores. Última etapa, el histórico gallinero con 300 gallinas que producen más de 100 huevos al día y 60 pollos, además de los pavos, las faraonas y conejos, alojados en casitas adornadas con decoraciones en cerámica, realizadas en los años 30 del siglo pasado. ¿Qué tal? En las granjas de las vías pontificias en Castel Gandolfo, leche, yogurt, aceite de olivo, miel, huevos, pollos, conejos, y vio usted allá a los vaqueros y a los granjeros, se traje y con corbata. Así es la vida en la Santa Sede. Así es. Ahora vámonos a conocer el huerto de los monjes que viven junto a la Basílica de San Pablo Extramuros. Un largo periodo de estudios y de excavaciones han permitido sacar a la luz una parte de la rica y excepcional historia del santuario paulino. Se presentó así en Roma una nueva zona arqueológica en el huerto de los monjes de la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Se trata de un testimonio material, aunque parcial, de los acontecimientos históricos que en la Antigüedad Tardía y la Edad Media vio surgir junto a la tumba del apóstol de las gentes, monasterios, edificios y acogida a los peregrinos, viviendas. Estos hallazgos son el resultado de una feliz colaboración entre la Basílica Papal de San Pablo Extramuros, la Abadía, los Museos Vaticanos y el Pontificio Instituto de Arqueología Cristiana. Yo diría que este conjunto de columnas, este pórtico, es de fuerte impacto monumental. Era una especie de calle cubierta para la entrada y la salida de la basílica, por lo que debemos imaginarlo conectado hasta el cuadripórtico y que sale hacia el norte. Se trata de una construcción de la Alta Edad Media. Hay buenas razones para creer que esta es la reconstrucción del pórtico mucho más antiguo del que hablaba el historiador bizantino Procopio, que también permitía a los peregrinos salir de las murallas aurelianas a la altura de la pirámide por la puerta austiense y llegar a San Pablo con esta protección monumental de un techo que también permitía paradas, tanto paradas devocionales como ligadas a necesidades primarias. También son importantes otras construcciones, que una serie de indicadores arqueológicos nos permiten datar hacia el final del siglo VIII, en el marco del pontificado de otro papa importante, Adriano I, que en la época carolingia reconstruye casi todas las iglesias de Roma. A este papa atribuimos una serie de construcciones, entre ellas la más interesante por el hecho de ser algo único desde el punto de vista arqueológico, una pequeña torre acerca de la cual tenemos razones para creer que era un campanario. Efectivamente, podría decirse que es la torre campanario más antigua que se conserva en Roma. Es de proporciones muy pequeñas respecto a las posteriores de la Baja Edad Media, pero de todas maneras es una obra verdaderamente extraordinaria que hay que valorar y conservar. La presentación del sitio está articulada en varias secciones. La zona arqueológica es introducida por una galería en la que se exponen hallazgos de distintos tipos, en su mayor parte procedentes de la excavación, mientras que un video muestra las distintas fases del proyecto e ilustra el trabajo definitivo de toda la zona. La excavación llevada a cabo es solo parte de un viaje largo y emocionante a través del tiempo, con la promesa de nuevos descubrimientos. Lo que ha salido a la luz en estas investigaciones es solo un ensayo. Podemos decir del complejo burgo que había nacido alrededor de San Pablo. Este burgo es conocido en las fuentes como Juanópolis, Giovanni Poli, la ciudad del Papa Juan VIII, el constructor de las murallas. Sabemos que contenía viviendas privadas, lugares de acogida y también máquinas productivas. O sea, era como la llamada Chivitas Leoniana. El burgo que nació alrededor de San Pedro. Una verdadera ciudadela autónoma desde el punto de vista de las funcionalidades que giraba en torno al santuario y en torno al monasterio. La zona arqueológica en el huerto de los monjes que viven ahí en la Basílica Papal de San Pablo Extramuros. Ahora vamos a conocer el Centro Televisivo Vaticano. Acaba de cumplir 30 años. Una iniciativa de Juan Pablo II quiso tener su centro productor de televisión. 30 años. Miren.